Y bueno, todavía esta noche hay 16 personas hospitalizadas por la tragedia. Por cierto, que en los días posteriores a lo que ocurrió en la línea 12, dimos cuenta del caso de Tania Lezama, una menor de edad que estuvo lesionada. Tania está hospitalizada en una clínica privada en la Colonia Condesa y ahí contó por primera vez cómo fue la caída del metro. Cuando se cayó el metro, yo fui a dar a la parte del metro, mi cuello se lastimó, mi cuello quedó entre el medio de las puertas del metro. Bomberos me ayudaron a salvarme porque abrieron con pinzas y en un lado chiquito intenté sacar mi cuello. Tania Lezama, una de las menores de edad que resultó lesionada en el colapso de la línea 12, quien además perdió a su hermana mayor, Nancy Lezama, habló por primera vez sobre lo que ocurrió esa noche. Yo quería buscar a mi hermana. Caí en medio, en todas las personas que cayeron en mí. Los muertitos los iban juntando en mis piernas. Había unos tubos que se desoldaron y yo con esos tubos me fui jalando y ya después me vio el señor que podía caminar y pidió la manguera de los bomberos y la aventaron para dentro del metro. Y entonces yo me agarré muy fuerte de esa manguera y me jalaron. Me jalaron de esa manguera y ya un señor me amarró de las axilas, de los brazos y me sacaron por ventana de emergencias. La noche del colapso del tren, Tania venía acompañada por su hermana Nancy. Ambas regresaban de la plaza Parque Las Antenas, ubicada en la estación Periférico Oriente. Su hermana mayor la llevó a comprarse ropa. Era su regalo de 15 años. Apenas esta semana, su familia le informó que su hermana murió en el lugar. Tras la caída del metro, Tania sufrió fracturas en la columna vertebral y en la cadera. Desde entonces, ha sido tratada en tres hospitales. Primero fue llevada al Hospital Pediátrico de Coyoacán, después al Hospital de Joco y finalmente al Hospital Privado María José Roma, ubicado en la Condesa. Ahí reporta malos tratos por parte del personal médico. Los doctores se enojan, me regañan, me gritan. ¿Por qué no muevo mis pies? Que ya llevo mucho tiempo aquí para que me estén moviendo mis pies, me gritan muy feo, luego no me quieren poner medicamento para el dolor. Yo en las noches lloro del dolor, de que me duele mucho mi panza, me duele mucho mis fierros que tengo. Tania denuncia que en el hospital la quieren dar de alta a pesar de que le faltan dos operaciones, en el coxis y en la pelvis. Asegura que los médicos la quieren obligar a caminar y que por falta de gasas tiene que usar papel de baño. Lamentablemente mi hermana perdió la vida y quiero justicia por todos los fallecimientos del metro. Y bueno, otro caso. El del señor Sergio René Alvarado, un hombre de 48 años, quien ha permanecido inconsciente, sedado e intubado desde el 3 de mayo. Es probablemente la persona más grave de los 16 hospitalizados. Hoy lo iban a operar de la columna, pero la operación se suspendió. Esta vez el problema fue la alta cantidad de secreción de sus pulmones que taparon en tres ocasiones el respirador. Es posible que el señor Alvarado pudiera tener una infección y por eso ahora los médicos deciden primero operarlo de las costillas y después van a intentar operar la columna.